Estamos yendo hacia Fort August Y este es el lago Ness Y dice que pronto vamos a encontrar el canal de Caledonia Estas florcitas de color lila, afucsia Son las que hacen un contraste precioso con Con el verde de todo el paisaje Acá está un salado de la ruta 82 creo que es Y acá se oye el ruido del agua, a ver El sol brillando sobre el agua está precioso Hay un sol muy fuerte Ay que lindo ese huevo